La consulta del Dr. Escarabajo 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 Quiero, quiero, quiero Pues realmente creo que es una época muy democrática y es que internet y las plataformas digitales nos han quitado muchas cosas pero también nos han dado muchas otras. Y en este caso nos han dado la posibilidad de elegir a la carta pues exactamente qué género musical queremos escuchar, qué artistas queremos escuchar. Ya no nos tenemos que quedar solamente en los artistas que tienen en la única tienda de discos que hay en mi ciudad o lo único que suena en la radio que al final también está bien. Pero hay muchas más cosas que se escapaban de esos pequeños escaparates y creo que ahora mismo con las redes sociales con las plataformas digitales todos tenemos al alcance de nuestra oreja a muchísimos artistas que de otra forma jamás habríamos podido escuchar. Entonces es una época mucho más competitiva pero también es algo muy bonito a mí me parece porque los artistas independientes se pueden hacer un hueco y al final pues tienes al alcance de eso, al alcance de tu mano tantísima música, tantísima variedad porque al final bueno para gustos colores y para gustos canciones. Pues definirse a uno mismo es complicado pero yo diría que se van a encontrar letras que cuentan historias, mis canciones son muy narrativas, a mí me gustan que digan cosas, hay gente que a lo mejor no le da tanta importancia a la letra y solamente quieren una melodía pegadiza, yo no soy de ese grupo de gente, a mí la letra me parece súper importante y me encanta, entonces si eres de ese grupo de personas pues seguramente te vayan a gustar y estos versos están envueltos pues en algunos casos en canciones más acústicas típicas canción de autor pero en la gran mayoría encontramos arreglos típico pop, rock de los 2000, Maldita Nerea, el Yoko, la Orea de Van Gogh con un toque moderno. Entonces bueno es una combinación entre pop-rock y canción de autor con letras cargaditas, así que nada, rural Tamántico esotal a echarle una escucha. Pues la gran mayoría, porque soy una persona que escribe mucho, me encanta escribir canciones, es lo que más me gusta hacer, entonces tengo como más de 100 canciones escritas y al final yo sé que la gran mayoría no van a ver nunca la luz, no puedo grabarlas todas y ya no solo eso, sino que muchas ya no tendría sentido sacarlas porque las escribe una persona que ya no soy, entonces me gusta centrarme, algunas evidentemente serán rescatadas, pero la gran mayoría sé que nacen para quedarse en un cajón lo cual en cierto modo es triste pero también creo que es bonito porque es parte del proceso y en ese momento son un reflejo de la persona que yo era, me ayudaron a canalizar lo que yo necesitaba canalizar en ese momento, son mi terapia pero no todas las canciones están hechas para, al final para ver la luz, aunque bueno luego en un concierto siempre se puede acceder en la típica de mostrar en exclusiva algún tema de estos que no van a ver la luz en ningún sitio pero bueno, la magia del directo tiene estas cosas, yo no descarto rescatar algunas de ese modo Bueno, yo creo que es evidente que ser una persona tan joven, una chica tan joven al final pues me falta experiencia de muchísimas cosas que gente que lleva años en la industria de la música pues ya conoce como el ABC y para mí son completamente nuevas entonces ha sido un camino, bueno y está siendo porque todavía hay muchísimas cosas que me quedan por aprender está siendo un camino complicado, sí que es verdad que por suerte pues tanto en la industria sí que se está abriendo más voz sobre todo en tema artistas a mujeres, tenemos grandes referentes, también en la canción de un autor yo pienso, jolín, pues pienso en Rosalén que es la primera que se tenía en la cabeza que ha abierto mucho camino y al final yo creo que eso es lo importante, no tanto centrarte en las dificultades que tienes que al final todos tenemos dificultades, sino en aprender a sobrepasarlas, a seguir adelante a pesar de ellas y convertirte en un referente de la gente que a lo mejor le puede inspirar tu camino Claro, realmente Paula Serrano es mi nombre artístico pero también es mi nombre real porque yo no quería hacer un proyecto en el que tuviese que crearme un personaje aparte de mí evidentemente cuando te subes a un escenario pues siempre tienes que tener un puntito de personaje porque hay días que a lo mejor no te apetece hablar ni con tu hermano y tienes concierto y tú tienes que dar tu concierto y dar el 100% porque al final la gente que va a verte es lo que se merece pero no me gusta pensar que Paula Serrano artista es una persona diferente porque la que escribe las canciones no es Paula Serrano artista, la que escribe las canciones es Paula Serrano persona soy yo en mis momentos más bajos o en mis momentos más alegres entonces al principio sí que es verdad que era un poco como violento para mí el subirme al escenario y contarte mi vida, cantarte mi vida pero luego entendí que mientras yo te estoy cantando que me he sentido muy sola porque no me han invitado a este plan hay una persona en primera fila que está llorando a un poco tembido porque a ella tampoco la han invitado y porque se siente sola y luego al acabar el concierto hablas con esa persona y te das cuenta de que todos somos humanos y eso es el sentimiento más maravilloso del mundo es decir algo que yo he escrito en mi habitación y que es totalmente personal porque ahí hasta yo siempre digo que mis canciones tienen nombres y apellidos tienen fechas, tienen lugares algo que es como tan concreto se convierte en algo universal y gracias a eso me di cuenta de que no tenía que sentirme violenta no tenía que tener vergüenza porque al final somos solo humanos compartiendo experiencias, compartiendo vida y creo que eso es lo más bonito de la música y de las canciones el darte cuenta de que ya no es algo tuyo es algo de todo siempre se dice que las expectativas no son buenas y me gustaría poder decir que no tengo ninguna expectativa intenta no tenerlas porque sé que al final las expectativas son siempre decepciones y al final la vida muchas veces parece que nos dice no cuando nos está diciendo espera o nos está diciendo esto no es para ti entonces sí que es verdad que no tengo como un objetivo a lo mejor numérico que hay gente que sí que mi objetivo es que una canción llegue a un millón de escuchas o mi objetivo es llenar el Wii 5 yo ese tipo de objetivos no los tengo porque me parece que al final es algo que depende tanto del azar evidentemente me haría mucha ilusión pues llenar una sala grande pero lo que siempre digo que me haría más ilusión que sí que es como sueño es subirme a un escenario que fuese de 50, que fuese de 500, que fuese de 5000 da igual, que fuese las personas que fueran pero que cada una de las personas presentes cantasen conmigo a pleno pulmón mis canciones letra por letra a mí vivir eso sería lo que me haría decir mira, he cumplido ya el sueño de mi vida decir algo, mis canciones que son mis hijos ver que hay tanta gente gritándolas y cantándolas conmigo que ahora empiezo gira e igual ya lo cumplo y digo mira, pues me tengo que buscar otro sueño, ¿no? pero desde luego que eso sería lo más bonito con lo que puedo soñar que ojalá pase algún día pues la verdad es que son conciertos especiales yo siempre pienso que los directos tienen que tener algo tienen que tener una magia distinta porque si vas a hacer lo mismo que haces en la grabación del disco para eso me quedo en mi casa y me escucho el disco yo creo que los directos tienes que abrirte en canal porque al final es de lo que va la música y es de lo que va esto pero es que además estos nuevos conciertos aparte de ser con banda que ya hemos estado dando algunas fechitas aquí y allá con banda pero van a ser diferentes estamos presentando sorpresas estamos preparando un repertorio distinto historias, contar historias detrás de las canciones por supuesto a lo que yo no me puedo ir sin hacer pero para estos conciertos de la gira vamos a ir un paso más allá y conseguir que sea al final una experiencia y que la gente que vaya de verdad sienta que hemos dado el 200% que al final es lo bonito de vivir juntos un concierto es una experiencia ojalá todo mis planes de futuro ahora mismo son sobre todo pues la gira que tengo en noviembre que vamos eso, Madrid, Barcelona, Valencia, Cuenca con toda la banda es lo que está puesto ahora mi foco, mi energía puedo hacer un spoiler que es que antes del fin de año voy a sacar otro tema con videoclip porque es un tema que me apetece muchísimo sacar me lo ha pedido muchísima gente y además me apetece estrenarlo en la gira entonces hemos cuadrado las fechas para que antes de las últimas fechas haya salido el tema y así poder cantarla a la gente y que la gente ya lo pueda escuchar que ya se la puedo conocer y eso es lo que me hace muchísima ilusión es un tema muy especial para mí hasta ahí puedo leer y nada, luego ya en 2024 pues igual hay más fechas igual más ciudades más música seguro, eso siempre y oye, ojalá un álbum pero en este caso ya LP en lugar de EP sería también otro sueño otro sueño por cumplir bueno, soy Paula Serrano os mando un saludo a todos los oyentes de Histéricas Grabaciones os invito a escuchar mi último single ¿Te acuerdas? podéis encontrarme en todas las plataformas digitales como Paula Serrano y en todas las redes sociales como Paula Serrano y una M de Música al final muchísimas gracias por tenerme aquí ha sido un placer hablar con vosotros de mi música abrazo enorme quiero y quiero y quiero comerme el mundo entero 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 oh 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 ¡Gracias!